PANDA POP RADIO PUNTO COM Hola Carlos, ¿Cómo estás? Hola Pondita, ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Pues nada, aquí mira, escuchándote un ratito, ¿No? ¿Qué onda Carlos? ¿A quién le hablamos? ¡Te escucho! Oye Pondita, pues le quería, le quiero más bien hacer una broma a la tía de mi novia A la tía de tu novia, ¿Cómo se llama tu novia? Cintia Cintia, ¿Qué edad tiene Cintia? Diecisiete años Diecisiete, ¿Y la tía se llama? Se llama Malena ¿Y qué edad tiene Malena? No sé, como unos cuarenta y algo, más o menos Ok, ¿Y qué bromita para la tía Malena? Mira Pondita, pues yo había pensado una broma, pero ahorita platicando con mi novia La queremos cambiar, diciendo que está embarazada Y que nos vamos a, ya ahorita mismo a pelar, este, hacia... Oye, vamos a, vamos a hacer algo diferente, compadre, pues es que se la hacemos cotidianamente Pues le quieres decir a ver si le te puede cumplir un sueño Y pues que es estar con ella, con una cuarentona Pues marcamos ahora el Panda Show Un saludo muy especial, un abrazote para toda la producción de Panda Show Que los quiero con todo el alma y que pase el desgraciado Las bromas en el Panda Show Ahí te llaman, Carlos Sí, ¿verdad? Bueno Bueno, ¿Quién habla? Hola Edgar, soy Carlos, ¿no estará ahí por ahí tu mamá? Bueno Señora Ah, sí, ¿qué ha pasado, Carlitos? Ahora sí, ya te escucho ¿Cómo estás, señora? Bien, bien, bien También, señora, oiga, disculpe, quería hablar con usted Ay, a ver, dime, ¿qué hice? Pero, pero, ¿está sola? No, está Edgar, ¿verdad? No Ah Pero, pero no escucha, ¿verdad? ¿Eh? No escucha Edgar, ¿verdad? Sí, sí escucha Ah, no No, Edgar Ya, ahora sí, dime Ya, señora Mire, es que la verdad Yo quería hablar muy seriamente con usted, señora, en buena onda Ajá Y pues, mire, ahorita le dije a Edgar que estaba con Cintia Pero no, la verdad, hoy no la veo Ya ve que nada, la veo los fines de semana Ajá Entonces, pues, mire, la verdad le tengo que confesar algo A ver, dime Pues ya ve que, que de repente usted, como que me dan mis nalgadas y todo eso Ajá Pues es que, ya ve el asunto que la otra vez estábamos hablando en la casa de Cintia De que usted quería encontrar a, a alguien que, pues, que la tuviera atenciones Y que fuera, este, lindo con usted Y eso, y la verdad, no sé Yo siento algo por usted Primero fue cariño Y luego, no sé, me empezó a, a gustar su forma de ser cuando me saca a bailar y todo Y pues, la verdad Ay, ¿cómo crees? No te pases No, de verdad, señora, de verdad que no sabe cómo, cómo estoy De verdad que ya nada más voy a casa de Cintia por verla a usted, señora No, Carlos, no te pases, no me estás cotorriendo, güey No, 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 usted sabe que no, señora ¿Cómo? De verdad, esto, esto es en serio, de verdad Estoy muy, muy nervioso, no sé Perdónenme, pero me estoy, me estoy enamorando de usted No, no te pases, Carlos, no me estoy Se sigue en el caso, señora Mire, la verdad, la verdad No, 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 no No, señora, la verdad, mire, yo puedo ser No sé, este, esa persona que usted busca Puedo ser, este, no sé, no le podemos decir a sus hijos, pero Si se puede dar una oportunidad conmigo Yo quiero una experiencia, así como, como alguien que, que, que me enseñe No, 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 no te pases, Carlos, no me estés cotorriendo, no inventes No, 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 no Mire, usted, usted con dos hijos, pues, ya sabe qué onda Entonces, yo también busco ciertas experiencias, así, con, con una señora de su edad No sé, la verdad, usted sabe que, que yo trabajo Yo tengo mi hijo, yo tengo mi carro Y, pues, la verdad, a lo mejor no, no Usted no estaría dispuesta, pero de verdad, viene una oportunidad No, Carlos, no te pases, ¿cómo crees? Espérame tantito No, Carlos, no te pases, no inventes, no ¿Cómo crees? Ahora sí que, eh, yo quiero mucha gente y también mis hijos y todo No, no te pases, no me estés cotorriendo O sea, señora, disculpe, no la oigo muy bien, ¿tiene manos libres o algo así? Bueno, ¿los puede quitar, por favor? Es que de verdad no la escucho muy bien, señora Estoy muy lejos Es que estoy en un lugar donde no me escuches Este, sí, pero sí, sí tengo manos de Oye, no, no te pases, Carlos, no me estés cotorriendo Mire, vamos, vamos, vamos a hacer una cosa, señora Deme la oportunidad, vamos a salir una vez Mire, le invito, no sé, al cine, a cenar ¿Cómo crees? No sé, a lo mejor nos vamos a un hotel De verdad, señora, usted tuvo la culpa de todo esto, señora Usted empezó con sus juegos Y ahora no sé cómo le hago Pero de verdad ya no me la puedo sacar de la cabeza No, no me estés cotorriendo Cierren la puerta, por favor Cierra, cierra bien, por favor Mire, la verdad, de verdad he soñado muchas veces Con su cuerpo, con sus pompis Y con su mano, con sus piernas De verdad, señora No, pases, ahí está Cintia Pásame a Cintia, no me estés cotorriendo Se lo juro que no está Cintia, señora De verdad, ¿cree que yo estuviera hablando Enfrente de Cintia de esto? Es martes, señora Martes no veo a Cintia Solo la veo jueves, viernes y sábados No, de verdad, sí que puedo Háblele, señora Mire, vamos a hacer una cosa Si le gusta Si le gusta cómo tenemos relaciones Y eso, de verdad Quédese conmigo Va a ver que yo la puedo hacer muy feliz No, Carlos, no me digas eso No, no me importa lo que diga la demás gente De verdad, no me importa si Cintia se enoja Si los demás se enojan Lo importante es que nos amemos Y que nos entreguemos uno al otro Por ley, no, no te pases Imagínese, podemos tener, no sé, señora De verdad, estoy dispuesta a tener un hijo con usted Si quiere No, no, pero si yo no puedo tener hijos así No te pases, Carlos Tengo cuarenta y seis años Bueno, pero adoptamos Tienes una vida por delante Tienes la oportunidad de conocer muchas metidas Carlos, no te pases Tienes a Cintia Pero mire, Cintia Cintia no sabe lo que usted sabe Enséñeme, enséñeme A ver cómo hacer el amor bien No sé, con una señora de su experiencia Por favor De verdad Es más bonito Cuando te llegas Cuando tienes a Cintia Están en verdad Ya en esta altura Únicamente los jóvenes Quieren experimentar Señora, no, mire A mí no me importa eso Usted compártame su experiencia Sus conocimientos Este, en este caso Sí, siéntame Por favor En este caso Ya Ya me escuchan mejor Sí, pero ¿Se puede quitar los audífonos? Señora De verdad que no lo escucho bien Ya Es que Salgan mis hijos Por eso Mira Mire señora No diga nada Usted compártame su experiencia De verdad Quiero Nunca había sentido Lo que siento por usted Y de verdad Que me llama mucha atención Físicamente No me estoy cotoreando Carlos, no Señora, de verdad No me estoy cotoreando Por favor Díjeme Hágame suyo Si quiere No sé Carlos, mire No sabe No sabe No sabe No tengo ganas De besarla Recorrer su cuerpo A acariciarla Carlos, no te pasa Es gato Mire, yo sé que Yo sé que a lo mejor Tiene ideas así Muy de Católicas Muy de Dios Pero de verdad No importa Que el amarse No es pecado Señora De verdad Yo lo sé Yo lo sé Pero pues Es gato Por favor Mira Te vuelvo a repetir Estás Estás muy joven Es gato Por eso señora Entre más joven Mejor ¿A poco usted Quería al viejito Ese que tanto Me contaba señora? Ah, no Pues no No, no No te pase tampoco Pues no Pero yo Yo ahorita Mira Mi prioridad Ahorita son mis hijos Tengo que luchar Por ellos Tengo que salir adelante Mire, mire señora Nada más Déjeme mojar Mi brochita Con usted Y de verdad Señora Que no se va a arrepentir Tanto usted Como yo Verá Mire, ¿qué prefiere? Los pellejos Del señor ese O una carne joven Como la mía De verdad Yo sé que la traigo Usted me lo ha demostrado Con indirectas No, no ¿Cuál es la indirecta? No te pase ¿Se acuerda cuando me regaló El condón? Para usarlo con Cintia De verdad Lo primero Que vino a la mente Es usarlo con usted Señora Pero De verdad Créame Que no Hasta ahorita Encontré el valor Para Para decirle Espérame tantito Dani Dani Nada más Quítame Aquí el Quítale el Por favor El ¿Tan puede ya? Sí Quítale No Sí No Ya le Ya le Sí Pero Bueno Sí Mira Es Esos Son Pégalos De bromas Que se hacen Nada más ¿Por qué? Porque Con mis sobrinos Quizás ahorita Me he desatado Un poco A la mejor Pero siempre he sido Una persona Bien seria Centrada Y a mis sobrinos Los adoro Los quiero A Cinti La super quiero Y la super adoro ¿Y cómo crees Carlos? No, 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 no No, señora Mire Por favor Tú puedes Experimentar Por favor Nada más Déjeme Déjeme intentar Es que Quiero De verdad Quiero hacerle el amor Señora Usted no quiere hacer El amor conmigo ¿Qué prefiere? No quiere hacerlo Con un joven De mi edad Quizás No sé Que Puede durar Mucho tiempo Que la satisfaya Por favor No, no, no Mira No, es que usted No entiende Señora No, usted no entiende Estoy Estoy Desesperado Por usted Señora Créame De verdad Que no puedo más ¿Dónde está Cintia? No sé No sé Cintia ¿Dónde? Cintia ¿Está contigo? No, Cintia Cintia No la veo Cintia Ella está Para su casa Yo creo No Ella está contigo No te pases No me estén cotoreando Él es un cotoreo Mira Te digo Experimenta Sí Experimenta Pero Sí Hay muchas cosas ¿Usted ha hecho El amor Con una de mi edad De 20 años? ¿Cómo cree? No tendrá Una fantasía sexual Yo se la cumplo Señora De verdad Vísame De bombero De policía No sé De lo que quiera No Vamos a hacer una cosa Mejor Ahora Mejor Las bromas Son bromas Pero Pues son bromas Que nos hacemos así Entre nosotros mismos Porque somos familias Pero no la considero Pejada Porque Ese tipo de bromas Las he hecho Con mis sobrinos Con mis hijos ¿Por qué? Porque Pues van de acuerdo De su edad Ni modo que les hagan Una broma De viejitos Porque no queda No, señora, mire Pero eso no quiere decir que yo te haya insinuado algo Señora, es que de verdad Ahorita yo como joven quiero experimentar algo Con una persona madura Que tiene experiencia ¿O qué quiere, señora? Que me meta con prostitutas O una cosa así De verdad, eso yo no quiero Yo de verdad, señora Usted no sabe cómo la deseo No, claro, no me digas eso No, no me paso, señora Es de verdad, de verdad Usted no ha tenido alguna fantasía Yo se la cumplo, señora Vamos Si quieres, no sé Yo ahorita Yo lo único que me interesa Ahorita son mis hijos Yo ahorita no No pienso en esta cosa más que mis hijos Es mi prioridad Y te volví a repetir Tú estás muy joven Por eso, señora, por eso Tienes muchas chicas por delante No, señora Mi única chica es usted Por favor, déjeme Déjeme, no sé Hacerle el amor O cumplir sus fantasías Que quiere un día No quiere, de verdad No quiere probar Este, un cuerpo joven Que Perdón Que mis manos la toquen No sé, señora De verdad De verdad no quiere sentirse en mis brazos De verdad Mucho no la ha sentido De verdad Sí Deme la oportunidad, señora Por favor De verdad De verdad De verdad No sabe No sabe Mire, a lo mejor Le va a espantar lo que le voy a decir Pero de verdad Sí Hasta me he tocado Pensando en usted, señora Ay, no, Carlos Es como le hago a mis hijos Es como le hago a Cintia Es como le hago a mis tobrinos Es como le hago a Rorro ¿Por qué? Porque somos familia Y porque lo hacemos en plan de cotorreo No en otro Señora Y si te acuerdas Te dije De verdad Mire, ahorita Con esta plática Hasta me estoy tocando Pensando en usted Con su voz, señora No, no ¿Cómo crees? De verdad Señora Ya De verdad La quiero ver Ahorita mismo, señora Me estoy Te juro que me estoy tocando Pensando en usted Ahorita con su voz No, no Hay mujeres guapas Y todo Yo no soy una persona guapa Yo no soy una persona bonita Hay muchas chicas muy bonitas Muy bonitas Malena Señora Malena Perdón, señora Es que de verdad No sabe No, no, no No sabe cómo la deseo, señora Ahorita Esto no es nada A comparación De que si ustedes Ya estuviéramos juntos De verdad Por favor Ya hágame Hágame ese favor ¿Cómo crees, Carlos? Ay, malena Si me ¿Cómo? O sea Estás muy joven Estás muy joven Y mi sobrina Pues yo la respeto Y la quiero mucho No, ya Mire Vamos a decir una cosa De verdad De verdad Si quiere Le pago, señora No se suena Lo que quiera Lo que quiera Le doy mi carro Si quiere No ¿Cómo no? Yo no Yo no busco Le enseño a manejar Si quiere Y se lo queda, señora Pero tenemos una noche Para que Yo le enseño A mover la palanca, señora Y de verdad Agárrenme la confianza Suficiente No sé De aceptar Esta propuesta Está riendo a Cintia Ya oí a Cintia Se está riendo a Cintia Aquí no está Cintia, señora Soy yo Me estoy tocando con usted Si ya escuché su risa No, señora Estoy solo No, Carlos No me estoy contoreando Quiero mucho 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 A mi Sobre Mira, Carlos Mejor Otro 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 día Porque Con mi cuñada Me va a escuchar Otro día Platicar Pero Señora 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 Bueno, déjeme Señora Señora Y yo no puedo hablar Porque no quiero Tener problema Y que me Miren, vámonos A vivir juntos Señora De verdad No aguantó la presión Oye, eres un chorero Compadre Eres un chorerísimo Bueno Sí Señora No la escucho muy bien ¿Tendrá otra vez Sus manos libres? No No, no ¿Ya se escucha? Ya, ya Ya escucho, señora Oiga Pues Sabe, ahorita Que Que Me colgó No sé qué pasó De verdad Ya hasta manché Mi sábana, señora De que me estoy tocando Pensando en usted No 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 te pases Mire, señora Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa A ver, dime No sé Vamos a hacer una cosa Déjeme De verdad Ya que se duerma Edgar y Daniel Voy hacia su casa Y de verdad Me meto a su A su cama Si quieres, señora ¿Cómo que? ¿Cómo que? Déjeme 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 La oportunidad Por favor, señora Mire, yo sé Que Cintia Este Deja un poco abierto La puerta de abajo Entonces De verdad Abro Subo con usted Y de verdad ¿Cómo que? Ya que te he dormido Sus hijos Me le meto Y hacemos cosas Señora De verdad No De verdad Aquí hasta tengo todavía Unos condones De verdad Si quiere que nos protejamos Si no Si le gusta también así Ahí como Así como va De verdad No importa A mí no me No me importa nada Yo solo quiero estar Con usted, señora Te voy a decir algo Mira En primera En primera Es el respeto A mis A mis hijos Y En mi recámara Yo No tengo Lo que es Puerta En primera En segunda Te vuelvo a repetir Están muy Joven Para que No, señora No, miren Eso no importa El respeto Que ya o no Después ya Se 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 recupera Igual Y lo de las puertas No importa Así que No sé Ponemos una cortina Algo ahí O Que no nos vean De verdad No Pues yo tengo Cortina Yo tengo Todo Pero Pero Ya me está dando La entrada De verdad No No Te voy a decir Si quieres Señora No Mire Mis hijos Están despiertes Y Y No se duerme Hasta que Yo me Pues Pues miren No importa O sea Hágasela Dormida Si quieres Ay que Estoy muy encantada Ay No 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 Como que No Carlos Ya no me Estás Corriendo Mire señora De verdad Estoy muy Desesperado Y si Perdóneme Pero De verdad Si usted No Acepta Le voy a hablar A Cintia Diciendo Que usted Me está sedujiendo Señora Ay Mira No 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 Le voy a marcar Que usted Me acaba De marcar Proponiéndome Que tengamos Relaciones Y que me vaya A dormir A su casa Si me Yo llego Allá Va a ver Que me pregunten No es que Que crees Que tu tía Valera Dejó que viniera Y Y que Mira La prueba Está en que ¿Quién Marcos Tu Porque yo No En tu teléfono Y En el teléfono De Edgar Hay Dice Llamada Recibida No No Señora Pues puede Ser que Le voy a decir Que usted Me marcó Y que Le marcara Su celular Entonces De verdad Que porque usted No tenía crédito No Carlos Ya 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 De hecho Dice Ahorita Yo ya voy A preparar Mis cosas Para irme A su casa Señora No Estás mal Estoy mal No Estoy Necesitado Tanto usted Como yo Vas a evitar Muchos problemas Este Tranquilícete Porque Si Más bien Vas a creer Muchos conflictos Con Miren Señora De verdad Para que Estamos Llegando a esto Respóname una cosa ¿Yo le gusto? ¿O le parezco Así atractivo? Ay Carlos Ya no estés preguntando Cosas que no De verdad ¿Cómo que no? Ah Sí le gusto Que no preguntes Cosas que no Porque Tú Estás Más joven Y yo soy Una Pequena De verdad Que se nota Que sí Que sí Quiere todo Conmigo Te voy No sé Si estás Cotorrendo Con Cintia O Simplemente Es para Taparme Algo Yo no estoy Con Cintia No señora Yo ahorita No estoy Con Cintia De verdad Vamos a hacer Una cosa Si quieren No le digo Cintia Pero de verdad Déjeme Déjeme esta noche Pasarla con usted Ahorita ¿Qué ha sucedido? De verdad Nos calentamos Nos calentamos Uno al otro De verdad No ¿Cómo crees? A saber Hervir el agua Ahorita Que usted Me deje entrar A su cama Señora De verdad Te voy a decir Algo Que nadie En mi casa Lo sabe Ni mi chico Saben Que Que Me invitan A tomar un café Y tengo Yo tengo Una relación Como una persona Por eso Pero yo sé Que a lo mejor Usted tiene Pretendientes Ya tiene tiempo De estar sola De verdad Yo sé Que la carne Llama Señora La carne Llama Y a mí Su carne A usted A mí me llama De verdad Precisamente Yo llevo Una relación Con una persona Y mis hijos No lo saben Únicamente Saben que me invitan A tomar un café Y me llaman Mire señora Yo no soy De invitar café De verdad Ya vamos a poner Los recuerdos Yo eso Yo eso Es lo que les digo A mis hijos Yo quiero que usted Esté arriba de mí Señora Usted Quiero que usted Esté arriba de mí De verdad Y quiero Con todo Señora De verdad No me importa Yo le estoy Quiero hacer gritar Señora Va a ver que hasta Va a empezar a sudar Va a gritar De emoción No sé Se le van a voltear Los ojos Precisamente El domingo Yo Precisamente El domingo Y yo salí Con la persona Con la cual No importa Usted puede salir Con quien quiera Pero solo déjeme La oportunidad Señora De verdad Compáreme Si quiere Podamos tener relaciones Y ya después Usted dice No A lo mejor El señor No me convence Me gusta más Carlos Y de verdad Yo estoy dispuesto Yo estoy dispuesto No, no me paso Señora Si me pienso Pasar con usted Pero no No hablando No Ya no me contore Mira Ya no Ya no es mal Porque Se van a dar cuenta Sobre todo Ah No importa Mire Tarde o temprano Se van a dar cuenta Señora Yo sé que Usted me quiere Yo estoy aquí Señora Ya De verdad No digan nada Solo quiero Quiero que hagamos El amor Señora Y sin importarnos Nada Usted Grite como Si la estuvieran Golpeando No sé Como quiera Pero Si se despiertan Sus hijos Ni modo Entenderán Que usted También tiene Necesidades Y que Se siente sola Y yo creo Que no Van a ver Nada mal Por eso Te voy a repetir Yo llevo Una relación Con una persona En mi casa Mis hermanas No lo saben Ni mi mamá Únicamente Saben Que me invitan A salir A tomar un café Y eso es lo que Yo digo La verdad Le voy a Confesar algo Señora Ahí voy Ahí voy Ahí voy Señora De verdad Una vez Hasta La estaba Espeando Y hasta Le he tomado Fotos Así De verdad Señora Perdóneme Por Atreverme Pero De verdad Yo tengo Una foto Aquí en mi celular Que me encanta Y quisiera Y quisiera tomarle Más Así Estando Usted Como Dios La trajo Al mundo Y No sé Pósteme Señora Si quiere Hagamos Que soy Que soy No sé Un fotógrafo Y usted Pósteme Como Como si nunca Como una adolescente Señora De verdad Es que ya no aguanto Señora De verdad Me estoy tocando Otra vez Y Es que ya no puedo Ya Ya Mira Mira Más Te Pienso Y Tien Tien Y Tien Tien Muchas Oportunidades No pero yo quiero América Por Tien Con usted Señora Por favor Estoy Desesperado Señora Ay Mira Edgar Me está pidiendo El celular Este Porque le van A Le van a llamar No señora De verdad No 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 se lo de Nada más Resuélvame Rápido Por favor Necesito No Ya Después Te digo Que va a recibir Una llamada Porque tiene Mucha tarea Y tiene Examen Y después No Mira No 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 Señora Mire De verdad Quiero 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 terminar En usted Señora Mira Con Con Arréglate Y Todo va a salir Bien Ya ahorita Te doy El teléfono Pero Pues no Ustedes tienen Y se tienen Que Comprender Mire Señora Yo la quiero Hacer gritar Yo la quiero Hacer gritar Y la quiero Hacer gritar ¿Cómo se? El panda show Que es una broma Señora Mira Se está riendo A toda máquina Baboso A toda máquina Soquete Que Diga Que Pasa 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 Señora Qué buena Esa cosa Verdad Es del panda show Ahorita Ahorita La tía Malena Tiene todas Las balatas Chorreadas Toda la broma El castorcito Del Edgar Ay Tenía que Estar Mira Mira Que Más malo Dime Cintia Que me la va a pagar Si Que Esa Y No Creo que Estamos viendo Ricardo Cintia Y Esta Aquelica Y todo El mundo ¿Eh? Y Agárreme la onda Señora No te estés No te estés Salvureando Ya la ñora Como que Agárreme la onda No te estés 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 ¿Qué onda Edgar? ¿Qué pasó Carlitos? Qué manchado ¿Por qué andabas ahí Pidiéndole mi celular? Mi celular Manches Hay menores de edad Ahí En la casa Todos oyendo Oye Oye Edgar 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 Buenas noches ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye ¿Tú eres el de 17 años? Sí Eres el Méndigo Castrocito Que estás ahí Joder Escuchaste la broma O sea Tú estabas escuchando Lo que supuestamente Carlos le decía A tu mamá Sí Ya habíamos planeado La broma Desde hace una semana Pero me dijo Ahí está 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 al pendiente Por si tu mamá Se pone mal O cosas así Y ya está Así medio Dándome mis vueltas Pues más bien Más bien Métela a bañar Oye ¿Y tú sabías que tu mamá Está saliendo con alguien A tomar un café? Sí Sí Tiene mi permiso Los patos Le tienen a las escopetas Oye ¿Y no sentiste raro Que Carlos Le hiciste esta broma? Bueno y obviamente También Cintia A tu mamá Pues más o menos Porque ya habíamos quedado En otra broma Y cuando escuché esta Pues ya me empezó A divertir un rato Oye Oye ¿Y qué ¿Cómo Cómo sentiste tu mamá? Estaba nerviosa ¿Cómo se ha reído? Está bien Sonrojada A ver A ver Pásame tu jefa Pásame Saludos Carlos 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 Bueno señora Carlos ¿Qué pasaste? Pero ¿Qué pasaste? Tengo que inventar cosas Para Para Ahora sí Para que te calmaras Ah Sí 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 Ahí está la respuesta Esta es la broma De La nalga vengadora Sí 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 Ahí está el asunto Oiga Oiga Tía Tía ¿Quién me está yendo la broma? Tía 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 Tremenda Oiga tía La verdad Pues como que Se escuchó bastante Complaciente Con Carlitos ¿Eh? Nada más porque No 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 Para nada No ¿Cómo no? ¿Cómo no? Para el primer es Primer es el respeto Para mis hijos Y como para mis orinos Y sobre todo Para Pero muchos pretextos ¿No? Muchos pretextos Como que No te provocaste Carlos No 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 Que tiene todas Encima Que yo Lo dejaron Todos ¿Eh? Le hiciste Decir cosas Que no Inventar cosas Ya Las de pichón Queje Ahora Carlos Ahora todo es contra mí A ver ahora ¿Qué vas a hacer tú? Tintia ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? No 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 señora No se espante No pues ni me espante Porque ve No Ay Carlos Ay Carlos Pero cuando venga Te voy a No sé qué te voy a hacer Que yo la respeto Yo la amo muchísimo Yo la sé Yo la sé Si usted sabe Y se da cuenta Que yo la amo muchísimo Señora Ay Carlos No 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 se espante Yo sé que sí Sí se emocionó un rato Pero No ¿Cómo que me emocioné? Carlos No se pasen Ay Carlos Venme Carlos ¿Qué? Ya vino tu pegra Y me está jalando De las greñas Pero Es que tía De verdad Increíble El nombre se vio Pero No 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 Están aquí conmigo Todos Ve lo que provocaste Es un carros No Lo que me provocó Usted a mí Señora Ya ve No Y lo que le provocó A todos los pubertos Ya bajaron Señora Está aquí Tía Malena ¿Sabe cuántas va a inspirar Esta noche? ¿Sabe cuántas va a inspirar? Ay tía A ver A ver tía 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 A ver Si me conoces ¿Sabe quién soy? Soy el panda ¿No? Si me conoces ¿O no? ¿Cómo? ¿Cómo? Si sabe que soy el panda Todo bien Ya se ubicó Ya todo el rollo ¿Ya sabe de dónde le hablo Y todo el asunto ¿O no? Sí A ver Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto A ver si no es tan tarima A ver dígame ¿A qué suena? La que buena Me llena la chico Una vez Mire le invito No sé Al cine A cenar No sé A lo mejor Nos vamos A un hotel O De verdad señora Usted Usted tuvo la culpa De todo esto señora Usted empezó Con sus juegos Y ahora Ahora no sé Cómo le hago Pero De verdad Ya no me la puedo sacar De la cabeza No No me estoy escotoreando Cierren la puerta Por favor Cierra Cierra bien Por favor Mire la verdad De verdad He soñado Muchas veces Con su cuerpo Con sus Pompis Con sus manos Con sus piernas De verdad señora No te pases Ahí está Cintia Pásame Cintia No me estoy escotoreando Se lo juro Que no está Cintia señora De verdad ¿Cree que yo estuviera Hablando Enfrente de Cintia De esto? Es martes señora Martes no veo a Cintia Solo la veo Jueves Viernes Y sábados No No La verdad Así que pues No Hablele señora Mire vamos a hacer una cosa Si le gusta Si le gusta Como tenemos relaciones Y eso De verdad Quédese conmigo Va a ver que yo la puedo Hacer muy feliz No 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 me importa Lo que diga la demás Gente De verdad No me importa Si Cintia se enoja Si los demás se enojan Lo importante Es que nos amemos Y que nos entreguemos Uno a los otros Por ley No No te pases No te pases Imagínese Podemos tener No sé Señora De verdad Estoy dispuesta A tener un hijo Con usted Si quiere No Si yo no puedo Tener hijos No te pases Carlos Tengo 46 años Bueno Adoptamos Señora O algo así Tiene la oportunidad De poder hacer Muchas Mestras Carlos No te pases Tienes a Cintia Tienes a Cintia Pero mire Cintia Cintia No sabe Lo que usted sabe Enséñeme Enséñeme A cómo hacer El amor Bien No sé Con una señora De su experiencia Por favor De verdad Es más bonito Cuando Tienes a Cintia Están en edad Ya en esta A esta altura Únicamente Los jóvenes Que quieren Experimentar Pero experimenta Con Con Señora No mire A mi no me importa Ustedes Compártame Su experiencia Sus conocimientos Este En ese caso Sí Si Ciérdame Por favor En ese caso Ya Ya me escuchan Mejor Sí Pero Se puede quitar Los audífonos Mía De verdad Que no lo escucho Bien Es que Salvan Mis hijos Por eso Por eso Mira Mira yo sé Yo sé que Yo sé que a lo mejor Usted tiene ideas Así muy Católicas Muy de Dios Pero de verdad No importa Que el amarse No es pecado Señora De verdad Yo lo sé Yo lo sé Pero Es gastarte Por favor Mira Te vuelvo a repetir Estás Estás Más joven Es gastarte Por eso Por eso señora Entre más joven Mejor ¿A poco Usted quería Al viejito Ese que tanto Me contaba Señora Ah no Pues no 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 te pase Tampoco Pues no Pero yo Yo ahorita Mira Mi prioridad Estas son mis hijos Tengo que luchar Por ellos Tengo que salir Adelante Mire Señora Nada más Déjeme mojar Mi brochita Con usted Y de verdad Señora Que no se va A arrepentir Tanto usted Como yo Verá Mire ¿Qué prefiere? Los pellejos Del señor ese O una carne joven Como la mía De verdad Yo sé que la traigo Usted me lo ha demostrado Con indirectas No No ¿Cuál es No te pase? ¿Se acuerda Cuando me regaló El condón Para usarlo Con Cintia? De verdad Lo primero Lo primero Que vino a la mente Es usarlo Con usted Señora Pero De verdad Créame Que no Hasta ahorita Encontré El valor Para Para decirle Espera Dani Dani Nada más Quítame Aquí Quítale Por favor No puedo Ya Sí Quítale No Sí No Sí Bueno Mira Esos son Pégalos De bromas Que se hacen Nada más ¿Por qué? Con mis sobrinos Quizás ahorita Me he desatado Un poco A la mejor Pero siempre He sido una persona Bien seria Centrada Y a mi sobrino Los asoros Los quiero A Cintia La super quiero Y la super adoro Y cómo crees Carlos No 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 Por favor No Déjeme Déjeme Intentar Es que Quiero De verdad Quiero hacerle el amor Señora Usted no quiere hacer el amor Conmigo ¿Qué prefiere? No quiere hacerlo Con un joven De mi edad Quizás No sé Que Puede durar Mucho tiempo Que la satisfaya Por favor No No Es que Usted no entiende Señora De verdad Usted no entiende Estoy Desesperado Por usted Señora Créame De verdad Que no puedo más ¿Dónde está Cintia? No sé No sé Cintia ¿Dónde? Cintia ¿Está contigo? No Cintia No la veo Cintia Ella está Para su casa Yo creo No Ella está Contigo No se pasen No me tengo Contoriando Es decir Un contorreo Mira Te digo Experimenta Sí Experimenta Pero Cintia Hay muchas Cintia ¿Usted ha hecho Usted ha hecho El amor Con una de mi edad De 20 años? ¿Cómo cree? No tendrá Una fantasía sexual Yo se la cumplo Señora De verdad Vísame De bombero De policía No sé De lo que quiera No 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 Las bromas Que Son bromas Pero Pues son bromas Que nos hacemos así Entre nosotros mismos Porque somos familia Pero no la considero Porque Ese tipo de bromas Las he hecho Con mis sobrinos Con mis hijos ¿Por qué? Porque Pues van de acuerdo De su edad Ni modo que les haga Una broma De viejitos Porque No queda No señora Mire Pero eso no Eso no quiere decir Que yo te haya insinuado Algo Señora Es que de verdad Ahorita Yo como joven Quiero experimentar Algo con Una persona madura Que tiene experiencia O que quiere Señora Que me meta Con prostitutas O una cosa así De verdad Eso yo no quiero Yo de verdad Señora Usted No sabe Como la deseo No No me pasa Señora Es de verdad De verdad Usted no ha tenido Alguna fantasía Yo se la cumplo Señora Vamos Si quiere No sé Buen día Yo ahorita Yo lo único Que me interesa Ahorita son mis hijos Y ahorita No 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 pienso En esta cosa Más que en mis hijos Es mi prioridad Y te vuelvo a repetir Tú estás muy joven Ságate Por eso Señora Por eso Y tiene muchas chicas Por delante No Señora Mónica Chica Es usted Por favor Déjeme No sé Hacerle el amor O cumplir sus fantasías Que quiere Un día No quiere De verdad No quiere probar Un cuerpo joven Que Perdón Que mis manos La toquen No sé Señora De verdad De verdad No quiere Sentirse En mis brazos De verdad Mucho no la ha sentido De verdad Sí Deme la oportunidad Señora Por favor De verdad De verdad De verdad No sabe No sabe Mire A lo mejor Le va a espantar Lo que le voy a decir Pero de verdad Sí Hasta me he tocado Pensando en usted Señora No Carlos De verdad Perdóneme Si le falta el respeto Señora Pero Me he tocado Varias veces Pensando en usted Señora Y no sé Cómo 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 Ya Ya no Ya no encuentro Otra manera De saciar Esas ganas Que tengo Con usted Yo sé Que usted le gusta Usted me toca Mis pompis Y yo no le digo Nada Pero fue Y te dije Es con Con todo respeto Porque pues Es como le hago A mis hijos Es como le hago A Cintia Es como le hago A mis tobrinos Como le hago A Rorro ¿Por qué? Porque somos Familia Y porque Lo hacemos En plan de cotorreo No en otro Señora Y si te acuerdas Te dije De verdad Mire Ahorita Con esta plática Hasta me estoy Tocando Pensando en usted Con su voz Señora No No Como crees De verdad Señora De verdad La quiero ver Ahorita mismo Señora Me estoy Te juro Que me estoy Tocando Pensando En usted Ahorita Con su voz No No Hay mujeres Guapas Y todo Yo no soy Una persona Guapa Yo no soy Una persona Bonita Hay muchas Chicas Muy bonitas Muy bonitas Malena Señora Malena Pero Sí Es que De verdad No sabe De verdad No sabe Cómo la deseo Señora Ahorita Esto no es nada A comparación De que si ustedes Ya estuviéramos juntos De verdad Por favor Ya hágame Hágame Ese Por favor ¿Cómo que es Carlos? Ay Malena Sin 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 ¿Cómo O sea Estás muy joven Para empezar Muy joven Y mi sobrina Pues yo la respeto Y la quiero mucho No Miren Vamos a decir una cosa De verdad De verdad Si quiere le pago Señora No se ofrenda Lo que quiera Lo que quiera Le doy mi carro Si quiere No Claro Yo no Yo no busco Le enseño a manejar Si quiere Y se lo queda Señora Propuesta Ya oí a Cintia Que le gusto Que no preguntes Cosas Que no Porque Tú Estás muy joven Y yo soy Una persona De verdad Que se nota Que sí Que sí Quiere todo Conmigo Te voy No sé Si estás Cotorrendo Con Cintia O simplemente Es para Papar Yo no estoy Con Cintia No señora Yo ahorita No estoy Con Cintia De verdad Vamos a hacer Una cosa Si quiere No le digo Cintia Pero de verdad Déjeme Déjeme esta noche Pasarla con usted Ahorita ¿Qué ha sucedido? De verdad Nos calentamos Nos calentamos Uno al otro De verdad Va a ver que Hasta hervir el agua Ahorita Que usted Me deje entrar A su cama Señora De verdad Te voy a decir Algo Que nadie En mi casa Lo sabe Ni mi chico Saben Que Que Me invitan A tomar un café Y tengo Yo tengo Una relación Como una persona Por eso Pero yo sé Que a lo mejor Usted tiene Pretendientes Ya tiene tiempo De estar sola De verdad Yo sé que La carne llama Señora La carne llama Y a mí Su carne A usted A mí me llama De verdad Precisamente Yo llevo Una relación Con una persona Y mis hijos No lo saben Únicamente Saben que me invitan A tomar un café Y me llaman Mire señora Yo no soy De invitar café De verdad Ya vamos a poner Los latinos Yo eso Yo eso Es lo que les digo A mis hijos Yo quiero que usted Esté arriba de mí Señora Usted Quiero que usted Esté arriba de mí De verdad Y quiero Con todo Señora De verdad No me importa Yo le estoy Quiero hacer gritar Señora Va a ver que hasta Va a empezar a sudar Va a gritar De emoción No sé Se le va a volcar los ojos Precisamente el domingo Precisamente el domingo Y yo salí con la persona Con la cual Llevo Una relación Usted puede salir Con quien quiera Pero solo déjeme La oportunidad Señora De verdad Compáreme Si quiere Podamos tener relaciones Y ya después Usted dice No A lo mejor El señor No me convence Me gusta más Carlos Y de verdad Yo estoy dispuesto Yo estoy dispuesto No me pase No, no me pase Sí me pienso pasar Con usted Pero no No hablando No Ya no me contore Mira Ya no Ya no es mal Porque se van a dar cuenta Sobre todo Ah No importa Mire Tarde o temprano Se van a dar cuenta Señora Yo sé que Yo sé que Usted me quiere Yo estoy aquí Señora Ya de verdad No digan nada Solo quiero Quiero que hagamos El amor señora Y sin importarnos Nada Usted grite Como si la estuvieran Golpeando No sé Como quiera Pero Si se despiertan Sus hijos Ni modo Entenderán Que usted también Tiene necesidades Y que Se siente sola Y yo creo que No van a ver Nada mal Te vuelvo a repetir Por eso te vuelvo a repetir Yo llevo Una relación Con una persona En mi casa Mis hermanos No lo saben Ni mi mamá Únicamente Saben Que me invitan A salir A tomar un café Y eso es lo que yo digo Mire, ya la verdad Le voy a Le voy a confesar algo Señora Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ajá Señora De verdad Una vez Hasta La estaba Esperando Y hasta Le he tomado Fotos Así De verdad Señora Perdóneme Por Atreverme Pero De verdad Yo tengo Una foto Aquí en mi celular Que me encanta Y quisiera Y quisiera tomarle más Así Estando usted Como Dios La trajo al mundo Y No sé Pósteme señora Si quiere Hagamos que soy Que soy No sé Un fotógrafo Y usted Pósteme Como Como si nunca Como una adolescente Señora De verdad Es que ya no aguanto Señora De verdad Me estoy tocando Otra vez Y Es que ya no puedo Ya Ya Mira Mira No Lájate Tienes 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 Y Tienes Muitas oportunidades No Pero yo quiero Médica Por Tienes Con usted Señora Por favor Estoy desesperado Señora Mira Edgar Me está pidiendo El celular Este Porque le van a Le van a llamar No señora De verdad No 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 se lo de Nada más Resuélvame rápido Por favor Necesito No No Ya Después Este Que Dios Va a recibir Una llamada Porque tiene Mucha tarea Y tiene Examen No Mira No 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 señora Mire De verdad Quiero Quiero Terminar En usted Señora Mira Con Arréglate Y Todo va a salir Bien Ya ahorita Te doy El teléfono Pero Pues no Ustedes Tienen que Comprender Mire Señora La quiero Hacer gritar Ya Te grito ¿Verdad? Señora Yo la quiero Hacer gritar Y la quiero Hacer gritar ¿Cómo Si el panda Show Que es una Broma Señora Mira Se está Riendo A toda Máquina Baboso Pandapopradio Punto Com Hola Carlos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Pues nada Aquí mira Escuchándote un ratito ¿No? ¿Qué onda Carlos ¿A quién le hablamos? Te escucho Oye Pondita Le quería Le quiero más bien Hacer una broma A la tía De mi novia A la tía De tu novia ¿Cómo se llama tu novia? Cintia Cintia ¿Qué edad tiene Cintia? Diecisiete años Diecisiete ¿Y la tía se llama? Se llama Malena ¿Y qué edad tiene Malena? No sé Como unos cuarenta y algo Más o menos Ok ¿Y qué bromita para ti Malena? Mira Pandita Pues yo había pensado una broma Pero ahorita Platicando con mi novia La queremos Este Cambiar Diciendo de que De que está embarazada Y que Nos vamos a Ya ahorita mismo A pelar Este Oye Vamos a Vamos a hacer algo diferente Compadre Pues es que se la hacemos Cotidianamente Le quieres decir A ver si le te puede cumplir Un sueño Y pues que es estar con ella Con una cuarentona Pues marcamos ahora El Panda Show Un saludo muy especial Un abrazote Para toda la producción De Panda Show Que los quiero con todo el alma Y que pase el desgraciado Las bromas en el Panda Show Ahí te llaman Carlos Sí, ¿verdad? Bueno Bueno ¿Quién habla? Edgar Hola Edgar Soy Carlos ¿No estará por ahí tu mamá? Bueno Señora Ah, sí ¿Qué pasó, Carlitos? Ahora sí ya te escucho ¿Cómo estás, señora? Bien, bien, bien Pues aquí Para darle de su nada Dani ¿Y tú cómo estás? También, señora Oiga, disculpe Quería hablar con usted Ay, a ver, dime ¿Qué hice? Pero ¿Pero ¿Estás sola? No, está Edgar No Ah Pero Pero no escucha, ¿verdad? ¿Eh? No escucha, Edgar, ¿verdad? Sí, sí escucha Ah, no No, Edgar Ya Ahora sí Dime Ya, señora Mire, es que la verdad Yo quería hablar muy seriamente con usted, señora En buena onda Ajá Y pues Mire, ahorita le dije a Edgar que estaba con Cintia Pero no, la verdad, hoy no la veo Ya ve que nada, la veo los fines de semana Ajá Entonces, pues Mire, la verdad, le tengo que confesar algo A ver, dime Pues ya ve que Que de repente usted Como que Me dan mis nalgadas Y todo eso Ajá Pues es que Ya ve el asunto que la otra vez estábamos hablando en la casa de Cintia De que usted quería encontrar a A alguien que Pues que la tuviera atenciones Y que fuera Este, lindo con usted Y eso Y la verdad No sé Yo siento algo por usted Primero fue cariño Y luego No sé Me empezó a A gustar Su forma de ser Cuando me saca a bailar Y todo Y pues la verdad ¿Cómo crees? No te pases No, de verdad, señora De verdad que No sabe cómo Cómo estoy De verdad que Ya nada más voy a casa de Cintia Por verla a usted, señora No, Carlos No te pases No me estás cotorriendo, güey No, no, no Usted sabe que no, señora ¿Cómo? De verdad, esto Esto es en serio De verdad Estoy muy nervioso No sé Perdónenme Pero me estoy Me estoy enamorando de usted No, no te pases, Carlos No me estoy Estoy en mi casa, señora Mire, la verdad La verdad No, no te digas No, no, no No, señora La verdad Mire, yo puedo ser No sé Esa persona que usted busca Puedo ser No sé No le podemos decir A sus hijos Pero Si se puede dar una oportunidad Conmigo Yo quiero una experiencia Así como Como alguien Que me enseñe No, no No te pases, Carlos No me estés cotorriendo No inventes No, no, no Mire, usted Usted con dos hijos Pues ya sabe Qué onda Entonces yo también busco Ciertas experiencias Así Con Con una señora De su edad No sé La verdad Usted sabe que Que yo trabajo Yo tengo mi carro Y pues la verdad A lo mejor no No Usted no estaría dispuesta Pero de verdad Viene una oportunidad No, Carlos No se pase ¿Cómo crees? Espérame tantito No, Carlos No se pase No inventes No ¿Cómo crees? Ahora sí que Yo quiero mucho a ti Y también mis hijos Y todo No, no se pase No me estoy cotorriendo O sea, señora Disculpe No la oigo muy bien ¿Tiene manos libres o algo así? Bueno ¿Los puede quitar? Por favor Que de verdad No lo escucho muy bien, señora Estoy muy lejos Es que Estoy en un lugar Donde no me escuchen Este Sí Pero sí Sí tengo manos Oye No, no te pases Carlos No me estoy cotorriendo Mire Vamos 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 a hacer una cosa, señora Deme la oportunidad Vamos a salir Riendo a Cintia Aquí no está Cintia, señora Soy yo Me estoy tocando con usted Si ya Escuché su risa No, señora Estoy solo No, Carlos No me estoy cotorriendo Quiero mucho 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 A mi sobrino Mira, Carlos Mejor Otro Otro día Vamos Porque Con mi cuñera Y me va a escuchar Otro día Platicar Pero Señora 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 Bueno, déjeme Señora Señora Sí Perdóneme Pero le puedo hacer Una pregunta Por favor Con mi señora A veces Y yo no puedo hablar Porque no quiero Tener problema Y que me Eh Vámonos A vivir juntos Señora De verdad No aguantó La presión Oye Eres un chorero Compadre Eres un chorerísimo Bueno Sí Señora Este No la escucho Muy bien ¿Tendrá otra vez Sus manos libres? No No, no ¿Ya se escucha? Ya, ya Ya escucho Señora Oiga Pues Sabe Ahorita que Que me colgó No sé Qué pasó De verdad Ya hasta manché Mi sábana Señora No sé Pensando En usted No No te pases Mire señora Vamos a hacer Vamos a hacer Una cosa A ver No sé Si Vamos a hacer Una cosa Déjeme De verdad Ya que se duerma Edgar y Daniel Voy hacia su casa Y de verdad Me meto a su A su cama Si quieres señora Y ¿Cómo? Déjeme 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 Por favor Señora Mire Yo sé Que Cintia Este Deja un poco Abierto la puerta De abajo Entonces De verdad Abro Subo Con usted Y de verdad Como que Ya que te he dormido Sus hijos Me le meto Y hacemos cosas Señora De verdad No Te la va a pasar Super bien Pero Estás mal No cuentes Mire De verdad Aquí Aquí hasta tengo todavía Unos condones De verdad Si quiere que nos protejamos Si no Si le gusta También así Ahí como Así como va De verdad Señora No importa A mí A mí no me No me importa nada Yo solo quiero estar Con usted Señora Te voy a decir algo Mira En primera Primera es el respeto A mis hijos Y en mi recámara Yo no tengo Lo que es fuerza En primera En segunda Te vuelvo a repetir Estás muy joven Para que No señora No miren Eso no importa El respeto Que ya o no Después ya Se recupera Igual Y lo de las puertas No importa Si quiere No sé Ponemos una cortina Algo ahí O que no nos vea De verdad Señora No Pues yo tengo cortina Yo tengo todo Pero Está Señora Usted ya me está dando La entrada De verdad No Yo sé Si quiere Señora Yo la noto Que si quiere Mis hijos Están despiertes Y Dani No se duerme Hasta que yo Me duele Pues miren No importa O sea Hágase la dormida Si quieres Ay que Estoy muy cantada Mañana tengo que trabajar No 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 ¿Cómo que No Carlos Ya no me estoy Corriendo Mire señora De verdad Estoy muy desesperado Y si Perdóneme Pero de verdad Si usted no acepta Le voy a hablar A Cintia Diciendo que usted Me está sedujiendo Señora Ay Mira No No saben De verdad Ahorita le voy a marcar Que usted me acaba de marcar Proponiéndome Que tengamos relaciones Y que me vaya a dormir A su casa Si me Yo llego allá Va a ver Que me pregunte No es que ¿Qué crees Que tu tía Valera Dijo que viniera Y que Pues mira La pura vez En que ¿Quién marcó? Tú Yo Porque yo no Veo En tu teléfono Y en el teléfono De Edgar Hay Dice Llamada Recibida No 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 señora Pues puede ser Que le voy a decir Que usted me marcó Y que le marcara Su celular Entonces De verdad Que porque usted No tenía crédito No Carlos Tú estás mal De hecho Ahorita yo ya voy A preparar mis cosas Para irme a su casa Señora No Estás mal Estoy No 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 estoy 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 Necesitado Tanto usted Como yo Vas a evitar Muchos problemas Tranquilícete Porque Si Más bien Vas a crear Muchos conflictos Con Mire señora De verdad Para que Estamos Llegando a esto Respóname una cosa ¿Yo le gusto? ¿O le parezco Así atractivo? Ay Carlos Ya no estés preguntando De verdad ¿Cómo que no? Ah